El maestro Gerson Urbina, director de la Academia Musichicos de Barranca Bermeja, ubicada en el barrio Galán, denunció que fue visitada la academia por los cacos y se llevaron instrumentos musicales de tanto valor para los niños. Entre el 31 de diciembre y 1 de enero, fueron robados unos instrumentos y elementos tecnológicos de la Escuela Musichicos, Escuela de Música, ubicada en el barrio Galán. Le doy las gracias a todas las personas a las cuales les den instrumentos o les estén ofreciendo algún instrumento musical que cuando lo vayan a comprar tengan en cuenta que tenga su factura y su registro esté acorde al instrumento. Los instrumentos son Yamaha, instrumentos Bundy Selmer, flautas, clarinetes, saxofones, computadores, videobin y otros elementos tecnológicos. Pide el maestro Urbina a la ciudadanía que no compre estos elementos hurtados y antes por el contrario den información al 320-210-3269. 320-210-3269. 2. 3. 2. 3.